Hola, bienvenidos de nuevo todos ustedes a este su canal Hammerheart, el baúl del metal Bienvenidas todas las personas a estos domingos, noches de reseñas, de recomendaciones, de lanzamientos, de tops de analizando Claramente, si no hay video los domingos, hay video los lunes siguientes de ese domingo Y en esta oportunidad espero que salga este video este domingo Aunque lo estén viendo un domingo, si lo ven cualquier otro día no importa Pero lo importante acá es hablar de There's No Savior Esta banda colombiana, bogotana, orgullosamente bogotana Que hace poco sacó al mercado de la mano con Entropy Records su primer EP EP que es maravilloso, un gran EP Un EP que me ha dejado muy contento Y pues si quieren conocer a fondo mi opinión frente a este muy buen EP Prácticamente casi un álbum O sea, por dos canciones, si es un álbum completo O si hubieran colocado el cover que ya muchas personas que han seguido O que hemos seguido a There's No Savior, ese cover A Mayhem de Freezing Moon Pues ya sería seis temas y podría claramente ser un álbum, un full álbum Pero pues ellos se decidieron únicamente sacar estas cinco canciones Si quieren conocer un poco más de mi opinión personal sobre este EP Quensen conmigo, mi nombre es Miller Arias y esto es Hammerheart El baúl del metal Para aquellas personas que no conocen a There's No Savior Se está perdiendo de una gran banda de estas bandas emergentes Dentro de los circuitos del metal extremo colombiano Y específicamente en este caso del metal bogotano Se mueven dentro del black metal Aunque yo los conocí cuando antes de pandemia Se iba a realizar un evento donde iban a compartir tarima Con algunas otras bandas de black metal y de post black metal Desde ahí comencé a seguirles como esa trayectoria Poca trayectoria Es una banda que más o menos se forma en 2019 Si no estoy mal Y para ese evento pues claramente no pudimos asistir Porque se nos vino pandemia Ya tenían algún material construido Ya habían escrito algo Y por lo cual se iban a hacer presentaciones en vivo Pero pues se vino pandemia Y pues eso hizo que se retrasara Tanto digamos que la producción física Como también la posibilidad de verlos en vivo Aún a hoy estoy en deuda con ellos Porque no los he podido ver en vivo en un concierto He tenido la oportunidad de estar en un Bueno de verlos en un par de ensayos cortos Donde me ha parecido buenísimo Lo que ellos han hecho en estos ensayos Que son casi como conciertos pequeños O lo puedo ver así Cuando yo asistí a un par de ensayos de algunas bandas Me parece algo genial Porque es ver ese proceso de construcción Ver ese proceso entre amigos Entre personas que están construyendo algo musical Pero no he podido verlos en vivo Ya se han presentado este año Este 2022 Muchas veces Pero ya sea por X o Y razón No he podido estar Sea porque no he estado en Bogotá O porque he tenido algunas otras Cuestiones personales Que han impedido esto Pero en el momento que me enteré Que ya iban a sacar su álbum O bueno en este caso su EP Estuve ahí Super pendiente Y así es como llega este Configuration Este EP Un EP con cinco canciones Con cinco muy buenos temas Que digamos Yo lo voy a colocar así Porque es la fecha En que salió A las plataformas digitales Que es el 10 de julio De este año Y de ahí para acá Pues los hemos podido escuchar Ya sea en Spotify En YouTube Que son por lo menos Las que yo conozco Y las que yo uso Para escuchar Música digital Sé que están en otras Tal vez en Deezer Y en otras plataformas Pero pues Si están en Spotify Y si están en YouTube Pues ahí es donde Más uno los puede escuchar Y después de haber Hecho esta escucha Ya conocía la banda Ya conocía el bagaje Dije no Es necesario hacer La inversión De este Boyan Álbum Y claramente Con el amigo Daniel De Entropy Records A Dani Le envío un gran saludo De una persona Que ha estado Muy comprometida Con las bandas emergentes De Metal Extremo Colombianas Quien se ha encargado También de traer Mucho material Que ha distribuido Pero sobre todo Se le agradece Y yo en este caso Personalmente le agradezco Esta labor Prácticamente es interesada Porque un sello Del tamaño De Entropy Records Que hace las cosas Con mucho amor Se encarga de Sacar este material De esta Y muchas otras bandas De una forma Muy profesional Lo más profesional posible Y es así como tenemos Este EP Que ustedes verán A continuación Viene en su En su cajita normal En su Gears Case Que también es algo Para tener en cuenta Que cuando se Grabó Y cuando se hizo Todo este proceso Todavía estábamos En pandemia Y pues Tenemos por ahí Noticias De que los Todos los formatos físicos Están sufriendo Demoras y retrasos Ya sea porque No existen Las cajas O porque no existe En las cajas También de los Digipack Inclusive Los materiales Que han salido En vinilo En el EP Se han venido Retrasando Porque en muchas ocasiones El vinilo También ha estado Como muy demorado Ustedes verán También esto En edición Lo verán De una mejor forma Maravilloso trabajo Maravillosa portada No se imaginan Esta portada Lo que me ha gustado Portada que estuvo A cargo de Luisa Agudelo De Subhuman Illustration Tengo entendido Que es una paisa Una veja Muy teza Que portada Tan maravillosa Me encanta Y me encanta No solamente La ilustración Sino Sino La utilización De los colores rojos Que también lo vemos En este caso Me gusta que se haya venido Por esas tonalidades Rojas Con el negro Me encanta Esa combinación Me gusta bastante Realmente Y bueno Hablemos un poquito De quienes son O más bien Quienes están conformando A esta muy buena banda Simplemente son Cuatro integrantes Tres instrumentos Guitarra Bajo Batería Y la voz Claramente Que es el otro instrumento Una voz que De una vez lo adelanto Me ha gustado Muchísimo Una voz que Tiene la posibilidad De darnos Varias tonalidades Vocales Obviamente Moviéndose dentro De Black Metal Pero no solamente De esa voz Desgarradora De esa voz Casi tradicional Del Black Metal Porque tiene Voces un poco A veces Más agudas A veces Más gruesas Casi Casi llegando A veces A los límites O a los terrenos Más bien Del Death Metal Sin llegar a ser Death Metal Pero Esa voz Me gusta muchísimo Porque Eso le da Más matices Más colores A la voz En los momentos En que Esta Se apareció En las canciones En estas cinco Muy buenas canciones Entonces la voz Me parece Algo espectacular Algo Que es lo que Puede uno Llegar a destacar Más En cada una De las canciones Eso sin desmeritar Claramente El trabajo Muy profesional De cada uno De los integrantes Entonces tenemos Aquí A There's No Saber Con Fabián Corzo En el bajo Al viejo Sebastián Muñoz En las baterías A Oscar Rubiano En las guitarras Y Nicolás Roa En las voces Esto fue Mezclado Y masterizado Por Daniel Flores Como ya les había dicho Luisa Agudelo De Subhuman Illustration El arte gráfico El diseño Ya del Del CD Estuvo a cargo De Alward Big Studio Y Audio Box Store Estuvieron Detrás De las grabaciones De este EP EP que Tiene Cinco canciones El primer tema Llamado Void De 3 minutos 32 El segundo Regret También de 3 minutos 32 Exactamente La misma duración Que el primer tema El tercer track Suffering De 5 minutos 24 La canción más extensa De este álbum Luego tenemos Abismo Otra canción De 3 30 Y por último Tenemos Desilusion Una canción Que cierra Este muy buen EP Con 4 minutos 36 Es un EP Bastante corto Que puede Para muchas bandas Convertirse En un full álbum Pero en este caso Ellos lo decidieron Manejar como un EP Que tengo entendido Que están próximos A seguir En la composición Bueno Han venido componiendo Y tienen ya Bastante material Para lo que puede Hacer pronto Un full álbum Pero con esto Creo que La han sacado Del estadio 5 temas 5 muy buenos temas Temas Que se mueven Dentro del Black Metal Pero Si yo les comentaba Al principio Que los conocí Cuando escuché De ellos Por primera vez Se iban a presentar Junto con otras bandas De Black Y de Post Black Metal Entonces Hay muchas personas Que también Catalogan Al sonido De There's No Savior Como Post Black Metal Sin embargo A pesar de que Puedo llegar A estar Un poco de acuerdo Con esta Esta Digamos Con meterlos En esta categoría No lo metería Del todo Afortunadamente El Black Metal Y el Metal En general De los sonidos extremos Puede tener Demasiados matices Puede tener Muchos Nombres Los Subgéneros O géneros Pero Para las personas Que si Estamos a veces Como Muy pendientes Del género Con esa actitud Aquí nos topamos Con una banda Que para mi Es netamente Black Metal Más bien Es un Black Metal Moderno Es un Black Metal Honesto Y es un Black Metal Que A mi modo De ver Y a mi modo De escucha Bebe mucho De los sonidos De antaño Bebe mucho De la escuela Sueca De la escuela Noruega Sobre todo Del Black Metal Más noruego Pero Que no se queda Solamente En esa influencia Y en sonar A estas bandas De la segunda ola Del Black Metal Noruega Sino que lo que hacen Es añadirle Algo más Algo más Desde la parte Visual También Lo vemos Desde la parte Lírica Y claramente Desde la parte Musical Creo que Es de estas bandas Que Que aportan Un grano De arena Dentro De la Dentro De la Dentro De la continuidad De un Black Metal Un Black Metal Moderno Sin llegar a ser De pronto Avantgarde Sin llegar a ser Algo Completamente Diferente De lo que Generalmente Escuchamos Dentro de los sonidos Del Black Metal Pero si es un Black Metal Bastante moderno Es tal vez Una muy buena Mezcla De algo Que puede llegar A sonar Muy A lo que es Migla O Gaerea Que está También muy Activa Últimamente Ya viene Su segundo Álbum Que también Estuvo Maravilloso Está dentro De lo mejor Para mí De este año Este 2022 Lo nuevo De Gaerea Vamos a ver De pronto Cómo Llegan Al final Del año Si hay Otras bandas Que de hecho Hay muchas Muy buenas Bandas Y muy buenos Discos Este año Pero digamos Que se mueven Dentro de estos sonidos Pero Sin desconocer Las bases De ese Black Metal De la segunda ola Entonces Creo que Con los sonidos Que ellos Crearon En estas composiciones De estas cinco canciones No solamente Apuntan A ese público Que estamos Envejeciendo Ese público Que ya tenemos Más de Treinta o cuarenta años Específicamente Yo que tengo Más de cuarenta años Puedo llegar A sentirme Bastante atraído Porque Me engancha Con ese sonido Black Metalero Muy de los noventa Muy de la primera Parte de los noventa Entre el noventa y uno Noventa y cinco Más o menos Ese sonido Del Black Metal Noruego Pero Añadiéndole Algo más Añadiéndole Más matices En las En las voces Añadiéndole Un poco más De progresión En las baterías Que me parece Un instrumento Importantísimo En la construcción De lo que es El sonido De Derson Saber Pero Digamos que Todos los tres instrumentos Cuatro instrumentos Con la parte vocal Hacen una mezcla Bastante atractiva A nosotros Los que somos Veteranos Podríamos decir Un poco Veteranos Junto a estas Nuevas Digamos Tratando de llegar A nuevos A nuevos públicos A estos jóvenes Que En estas épocas Estamos Más Digamos que Casi no hay Hay más escasez De juventud Llegada a estos Sonidos extremos Entonces creo que No desperdicia Tanto tiempo En sonar Ese Raw Black Metal Que es muy honesto Y que es necesario Que todavía siga existiendo Pero Si le añade Otros tintes musicales Otros tintes sonoros Para atraer Ese nuevo público Esas nuevas personas A esos muchachos De 14, 15 años Que Pueden llegar a sentirse Más identificados Con este sonido Que de pronto Con Con Los sonidos De antaño O de pronto Que esta sea Como esa puerta De entrada A esas bandas Con las cuales Muchos de nosotros Crecimos Y me parece Eso bastante Importante Y de rescatar De una banda Como There's No Savior Que Que bueno Que tiene Grandes Grandes canciones Y grandes parajes Y rápidamente Voy a hablar Un poquito De cada una De estas Cinco canciones Este EP Comienza con El primer track Llamado Void Vacío Donde Musicalmente Entra Violento Entra rápido Es una de las canciones Más veloces De este EP Y es una canción Digamos que Dentro de lo simple Y dentro de lo sencilla Que puede llegar A veces a sonar Es tal vez La canción Con la que uno Se engancha Directamente Con el álbum Y me parece Bueno Con el EP A veces me pasa Que estoy acá Hablando de un EP Y no de No de No de un álbum Pero pareciera Que fuera un álbum De engancha De una vez Como que Te atrae Y dice Bueno De esto va There's No Savior En este caso De esto va The Confederation De esto va The Void Y no nos sorprende Que con Algunos Riffs Muy pocos Logren hacer Una canción Bastante Bastante agradable Bastante Pegajosa Creo que Es de la Creo que De este EP Es la canción Más No es mi canción Favorita Pero es la canción Que rompe Que rompe de una Y A pesar de que Tiene una Velocidad de inicial Cierra una forma Bastante sobria Cierra bastante Bien esta canción Y aquí Nos deja ver De una vez Que La comunión De los Cuatro instrumentos Y en este caso Hago énfasis En la voz Es algo que Va a ser Recurrente A lo largo De este EP A lo largo O corto De este EP Porque la voz Es la que maneja Los matices La batería Es la que va Marcando Todo el Ritmo De esta canción La guitarra Y el bajo Van estando Sumamente Bien enlazados Con lo que son Estos Riffs O con los Riffs De esta canción Que Son realmente Pegajosos Es la canción Con la que inicia De cierta forma Muy bien Y así nos va a ir De paso Al segundo tema Regret Es el segundo Track De este EP Esta canción Ya entra No tan Feroz No tan Veloz Como su primer Tema De Void Más bien Entra con un Riff Un poco Más Pausado Sin embargo Es una canción Que no tiene Tantos Cambios Como de De Void Es una canción Más bien Digamos que va En una misma En un mismo Camino Es una canción En la que A pesar de no Salirse del camino Y tener una misma Estructura Durante los Tres minutos Y pico Que dura Esta canción Podemos Observar Bueno Se puede Escuchar Esa Esa Parte Profesional De cada Uno de los Músicos Podemos Escuchar Esa batería Muy bien Ejecutada La guitarra Y el bajo También Muy bien Y la voz Que le da Esos matices Realmente De las cosas Que más me gustan De este De este Pace De escuchar De esta banda Es de esa forma En que la voz Le da Los diferentes Matices Y En el momento En que termina En el momento En que yo estaba Escuchando este álbum Por primera vez En Spotify Que yo lo escuché De corrido Cuando cambió De este tema Del segundo Al tercero No me di por enterado Hasta cuando Me di cuenta Que habían unos sonidos Diferentes ¿Por qué? Porque como termina 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 este segundo tema Y engancha Directamente Con el tercer tema Que en este caso Ahora si lo voy a decir Es mi canción favorita Suffering Y ahora hablo De esta canción De esta Suffering Es una canción Muy diferente A todo lo que Escuchamos Porque es una canción Es una canción Mucho más lenta Es una canción Más hermosa Digamos que me encanta Esa forma En que inicialmente Llega La construcción De este tema A través de la guitarra Y de esos silencios Silencios Que a veces Omitimos Pero los silencios En la música Son muy importantes Saber En que momento Se para En que momento Se hace silencio Absoluto Por uno O dos segundos O por medio segundo Esos O silencios Simplemente En la voz Y solamente Escuchar los instrumentos Es una canción Bastante exquisita De hecho Es mi canción Favorita En este momento Es mi canción Favorita De este EP Quiero tener pronto La posibilidad De verlos En vivo Porque quiero Gozarme De esta canción En vivo Que me ha acompañado Tal vez Las últimas semanas Que he venido Escuchando este EP En más de una ocasión Y es una canción Bellísima Es una canción Que de hecho Hace poco Sacaron un Un video lyric De hecho Pues también Hay un video lyric De The Regret Que salió el año pasado También hay un Un video De The Void Y en este caso El más reciente Es de este De este tema Suffering Que es Glorioso Que de verdad Es un tema Muy bonito Es un tema Diferente a todo Lo que uno escucha En este álbum Digamos que la canción Que más se le puede llegar A semejar Es la última canción The Solution Por la parte Digamos que De que no es tan veloz Y creo que ahí es donde Más Tiene mérito Esta banda Y tiene mérito Este disco Porque la salida fácil A veces Es sacar Más canciones veloces Y una tras otra Y una tras otra Que es muy bueno En muchas bandas Y en muchos discos Hay momentos En que tú no tienes descanso Y entre el Black Metal Es muy común eso Pero Cuando hay un tema Que rompe Ese concepto musical De lo que se estaba Manejando en el álbum Y le ofrece Al escucha Algo Diferente Y algo más Creo que es cuando Uno se da cuenta Que estos Realmente son unos músicos Muy buenos de profesión Y pues Creo que he hablado Bastante de este tercer tema Ese es mi tema Favorito A Suffering Tenemos el cuarto tema Abismo A diferencia De los temas pasados Aquí Inicia Me gusta como inicia Porque inicia La batería La que da Como el 3-2-1 Para iniciar Esta descarga De furia Esta descarga Adrenalina Esta descarga De sentimientos Encontrados En lo que es El Black Metal La batería Es la que inicia Y es una canción Veloz Y volvemos a tener Esto Que me gusta De Dirt on Savior Que si bien Lo dije ahorita En The Suffering Que es la canción Que más me gusta Porque tiene Esos altibajos Esos momentos De dulzura Dentro del Black Metal Momentos Tenues Momentos álgidos Momentos De velocidad Momentos de furia Momentos de calma También Pero aquí Volvemos Únicamente A la velocidad A la furia Y al impetud Que puede tener Una banda Como Dirt on Savior Con un Black Metal Moderno Un Black Metal Que a veces Es un poco Difícil Encasillarlo O más que encasillarlo Es Digamos que Reinterpretarlo O más bien Entenderlo Más bien entender Ese A donde quieren A donde quieren ir Con esta nueva Propuesta de un Black Metal Porque No es un Black Metal Muy tradicional Realmente El sonido Es Es Mejor dicho Ustedes tienen que Escuchar a esta banda Para de pronto Llegarme a entender Que uno se entiende Más con la música Así que También trataré De colocar Segundos Segundos muy cortos Seis Siete Segundos Ocho Segundos Por tema Para que lo puedan Para que lo puedan Analizar un poquito Este Abismo Esta canción De tres minutos Treinta Ya tenemos Tres canciones Dos de tres minutos Treinta Y dos Esta canción De tres minutos Treinta Que duran Lo mismo Por dos segundos Duran lo mismo Y las dos canciones Que hacen Que rompen el esquema Que es The Suffering Y la que sigue Que es el quinto tema Llamado The Solution Con The Solution Pasa algo Muy curioso Por lo menos Me pasa a mi Que Se le nota Bastante Esa influencia De Mayhem Sobre todo En las guitarras Esa guitarra De Mayhem Está implícita En todo el CP Pero Por lo menos Para mi En The Solution Es donde más Se nota esto Y es una canción Que al igual Que Suffering Tiene momentos Muy veloces Momentos Muy lentos Momentos Donde La voz Es la que Marca la parada Y eso es lo que Hace que de pronto Tanto Suffering Como The Solution Sean mis canciones Favoritas Porque bueno Tenemos tres canciones Veloces Pero estas dos canciones Con esta forma Le dan Algo único Al sonido Al sonido De There's no savior Creo que es importante Que ellos sigan manejando Canciones así Veloces Una tras otra Y de pronto Algo diferente Algo que no Te llegue a Sentir Que estas escuchando La misma canción Varias veces Que no lo hacen Pero me parece Muy importante Y también muy bueno Cuando las bandas Digamos que tienen Esa posibilidad De escoger En que momento Va a que canción Y en que momento Va a otra El orden de las canciones A veces puede llegar a afectar El resultado De la escucha De uno Pero aquí lo hicieron De una manera Muy bien Con dos canciones Veloces Al inicio Para darnos Para enseñarnos De esta capacidad De furia Y esa capacidad De tener Esos elementos Muy black metal Pero con dos canciones Donde nos dicen Venga Si esto es black metal Pero esto es Black metal Moderno Esto es black metal Que apunta A otros A otros Escenarios musicales A otros Que si bien Nos acerca Ese black metal A la gente Que hemos venido Escuchando black metal Por más de 25 años También es un black metal Que dice Quiero hacer algo Propositivo Y quiero traer Nuevos oyentes A estos géneros extremos Y creo que Es el gran acierto De Arnold Saber Y es el gran acierto Con este De Configuration Porque Que más que tener Un muy buen Resultado Tanto visual Como a nivel auditivo Y no me quiero extender más Quiero que ustedes vayan Escuchen A Death No Savior Cuenten en la caja de comentarios Sobre todo la gente Que es de acá de Colombia Y específicamente de Bogotá Si han podido ver A Death No Savior En vivo Pues de hecho Acá en edición También aparecerán Dos canciones Aparecerá The Void Y aparecerá Aparecerá The Void Si aparecerá The Void Porque esta la grabaron En vivo Entonces Ahí para que También ustedes puedan Tener la posibilidad De verlos Ellos tienen Sus redes sociales En Facebook En Youtube Dejaré todas las redes sociales De ellos Debajo de En la parte de información De este video Para que vayan Y escuchen Y sigan A Death No Savior Si pueden Y si tienen la posibilidad Si es que ya nos acabaron Los CDs De tener este Buen material Material del cual No se arrepentirá De haber comprado Y que de hecho No está costoso Está en 28 mil pesos Más en los gastos De envío Tal vez 35 mil Llegué a sumar Dependiendo de donde Ustedes estén Escúchenlo Si quieren En Spotify Y en Youtube Ustedes tomen la decisión Y si les gusta Comprenlo Pero De mi parte Era una compra Obligatoria Así que Seguiremos Hablando más De metal Colombiano De metal nacional En este su canal Hammer Heart El Baúl del Metal Sigan todas las redes sociales De Hammer Heart El Baúl del Metal También Se me olvidaba Recomendarles Que si quieren asistir A Wacken 2023 Que ya Este cartel Se está poniendo Cada vez mejor Recuerde que Wacken en Alemania Tiene más de 100 Agrupaciones En esos 4 días De festival Y que mejor Que ir con We Wanna Rock Así que Corre video De We Wanna Rock Para que todos Vayamos a Wacken En 2023 Wacken Open Air Wacken 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 No siento más Mis felicitaciones a Derno Savior Dejaron la vara Bastante alta Tienen ahora unas expectativas Que cumplir Porque no espero nada Menos Después de haber tenido este EP Ahora para su álbum Cuando lo vayan a sacar Tiene que sacar algo Muchísimo mejor Que esto y esto Señoras y señores Esto es metal De alta calidad Metal bogotano Metal colombiano Para todas las personas Que también nos ven Desde otros países Y no puedan tener la posibilidad Porque yo sé que va a ser muy difícil De que les llegue a ustedes Escúchenlo en las plataformas digitales Dejaré también los links De Spotify Debajo en la parte de descripción De este video Así que muchachos Gente Sigan a Hammerheart El baúl del metal Y sigan A Derno Savior Black Metal Moderno Te videocatres Un saludo Gracias Un saludo Chao os